Acompaña Carla Prendas, jefa de Fracción de Liberación Nacional, y Javier Cambronero, jefe de Fracción del Partido de Acción Ciudadana. Buenos días a ambos. Y también está con nosotros el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, para hablar sobre este tema, porque es que hubo muchísima actividad. Tanto Fabricio Alvarado como Carlos Alvarado se reunieron con la fracción de Liberación, la fracción de oposición más numerosa. Hay posiciones diferentes. El candidato dice que no se debe dar trámite o una vía rápida en este momento, sino estamos hablando después del 1 de abril, aquí lo dijo en entrevista la semana pasada, cuando tuvimos a Fabricio Alvarado y a Carlos Alvarado. Y, en fin, hay distintas señales y distintas informaciones. Pero hay algo importante. Ahora hablando con nuestros compañeros camarógrafos, decían, bueno, ¿38 votos para qué? ¿Para qué se está buscando esta vía rápida? ¿Qué nos dice el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora? Buenos días. La prioridad es impuesto de ventas al valor agregado, la prioridad sería progresivo o no. ¿Cuáles son esas prioridades en este momento? Estamos tratando de establecer contacto con el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora. No sé si lo tenemos. Ustedes saben, el proyecto pretende ser integral. La discusión que hemos tenido ha sido amplia. Tenemos más de dos años de estar discutiendo este tema. En ese sentido, buscaríamos, o sea, lo que se ha buscado es tener un balance entre contención de gasto y modernización de los impuestos. Entre esos contención de gastos están gastos de tipo estructural como los de empleo público. Y en ese sentido tendríamos una modificación de renta, pero renta únicamente aquella de tipo de bonos propiamente dichos de bancarios, que pasarían un 15%, excepto los del sistema bancario de la vivienda, que tenían un 8%. También habría modificaciones en empleo público. Ahí se modificaría el tema de dedicación exclusiva, el tema de prohibición, el tema de anualidades y se pondría un tope a los salarios de lujo, que eso fue una iniciativa del Partido de Unidad Social Cristiana en su momento, y que también ha participado en algunos de esos detalles, doña Sandra Piz, que es la fracción del Partido de Liberación Nacional. En cuanto a regla fiscal, hay una regla fiscal de tipo versátil, porque no tiene un monto fijo en cuanto a cuál tiene que ser el ahorro anual, sino que tiene un mecanismo que depende del crecimiento del PIB y depende del monto de la deuda, así puede ser el ordenamiento público, y eso se revisa no solo en el momento de la elaboración del presupuesto, sino continuamente, inclusive en las fases de erogación del presupuesto. En eso nos da una regla flexible y dinámica que también estaría jugando. Entonces, el tema de que no tendríamos una regla a nivel constitucional podría ser paliada de esa manera también. Bueno, Viceministro de la Presidencia, decían desde el Frente Amplio que el tema de regla fiscal propiamente, y es el cuestionamiento, básicamente es la única fracción que en este momento está abiertamente en contra del tema de regla fiscal, que generaría recortes muy fuertes en el presupuesto de las instituciones públicas y también la posibilidad de tener que recortar plazas en el sector público. ¿Cuál es la respuesta, cuál es la reacción de parte de ustedes sobre estos señalamientos que hace el Frente Amplio a esta propuesta de regla fiscal? La regla fiscal que se propone realmente no tarea este recorte. Lo que podría es ralentizar el crecimiento del Estado en los parámetros de deuda más altos, pero jamás impulsar un recorte. El dinamismo de la regla permite mantener la inversión a nivel de capital y permite mantener los derechos adquiridos de los trabajadores y de todo el sector público. En ese sentido no vemos cómo la regla fiscal que propone el 20.580 puede tener ese efecto. Don Luis Paulino Mora, ¿cuál es su reacción con respecto a lo que dice el candidato del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, que este no es tiempo para hablar de dar una vía rápida a estos proyectos que significarían cambios en las anualidades, cambios en el tema de la dedicación exclusiva, el impuesto de renta para los bonos, es así, bancarios y también el tema del impuesto de ventas a valor agregado? ¿Qué piensa usted de lo que dice el candidato del Partido Acción Ciudadana? Bueno, a mí me parece que tal vez ha habido de algún manera tendido, en el sentido de que lo que creo que él manifestó es que sea necesario que la votación se programe, la votación sobre el proyecto, sobre el 208 y se programe para posterior de las elecciones. Nosotros, como hemos protegido siempre los derechos de los diputados, de enmienda de participación, hemos propuesto un espacio suficiente para ello, para una discusión sana y serena propia de la democracia y creo que por eso en la moción que se presentó ayer decía que había una guillotina para el 22 de marzo, el jueves antes de Semana Santa. Eso significaría que a partir de ese momento las mociones pendientes de conocer no se discutirían, nada más se votarían y posteriormente se pasaría a la discusión por el fondo. En ese trámite se dura aproximadamente dos semanas y además hay que tomar en cuenta que esta Semana Santa por medio. Eso significaría que la proyección es que la votación en primer debate sea para el primero o más bien para la segunda semana de abril y eso sería compatible con lo que dijo don Carlos ayer, es lo que tengo entendido. Bien, reacciones en la mesa con Carla Prendas, jefa de Fracción de Liberación Nacional y también con Javier Cambronero. Habíamos invitado también a don Mario Redondo, diputado del Partido de Alianza Demócrata Cristiana, pero nos indicó hoy en la mañana que por problemas en su vehículo pues no podía venir. Así es, lo invitamos para que estuviera aquí también. ¿Qué pasó? Ayer en la Asamblea hubo muchísimo movimiento, pero muchísimo. Se aligera, se tendría esa vía rápida, ese es el camino, es la interpretación que da don Luis Paulino Mora sobre el tema de que el trámite de 208 visas, o sea, esa vía rápida para que se aprueben esos proyectos con esos 38 votos, se dé y después se vería el tema de fondo entonces, el tema de cuáles serían los proyectos. ¿Es así como lo están viendo ustedes? ¿Qué resultados hubo de esas reuniones con los candidatos presidenciales que estuvieron, sobre todo con la Fracción de Liberación Nacional? Buenos días, vamos. Buenos días. Carla Prendas. Sí, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, digamos que ayer fue como más visible el movimiento que se hace en la Asamblea Legislativa con respecto al tema fiscal. Es que son muchas cosas las que se estarían aprobando. Tenemos muchas semanas de estar con un movimiento en esa dirección, hablando de un trámite rápido o vía rápida a través del 208 visa, esta propuesta de fortalecimiento de finanzas públicas, el expediente 20.588. Nosotros como fracción hemos establecido, digamos, lo comentaba yo aquí en el programa con anterioridad, una ruta para establecer algunos parámetros de claridad. El primero fue el tema de contenidos, ¿verdad? Creo que ya ese tema quedó, digamos, listo para efectos de liberación nacional, teniendo la claridad que es un proyecto, a mí me gusta siempre iniciar cuando hago el análisis de este expediente, de esta propuesta, que es un proyecto de ley que no va a resolver el tema de las finanzas del Estado, el déficit fiscal, el paquete… Usted dice todo el paquete. Todo el paquete. Todo el paquete. Estamos hablando renta, impuesto de valor agregado… Impuestos y empleo público y regla fiscal. Y empleo público. Que son grandes reformas, porque no… No son tan significativas como están planteadas estructuralmente, pero bueno, llegamos a la conclusión de que el país requiere de una intervención urgente y que hiciéramos algo. Mucho del cuestionamiento con anterioridad fue que la reducción que se requiere en realidad es hablar de un 3.75, dice el Fondo Monetario, estamos hablando de un 1 por ciento, estamos hablando de que hubiéramos querido una reforma estructural más significativa, aunque el tema es importante, una reforma estructural más significativa en temas de contención, hubiéramos querido otros proyectos que se incluyeran en ese paquete, por decirlo así, para poder dar una mejor contención. Pero bueno, eso no fue materialmente posible y estamos hablando de que nos quedan ocho semanas prácticamente este periodo constitucional en donde… Hola, Fran, buenos días. En donde a partir de este momento tenemos claro que eso es lo que hay y que hay una urgencia, país, por aprobar algo que es una necesidad y en eso estamos. Ayer tuvimos una reunión temprano, fue una reunión más técnica con el Fondo Monetario, con representantes de Fondo Monetario, con representantes de Hacienda, con asesores técnicos en el área, con jefas y jefes de fracción, un poquito hablando precisamente de esos temas de contenido. Ahora ahí el Frente Amplio y Movimiento Libertario plantearon algunas posiciones con respecto al tema. Liberación Nacional dejó señalado que aunque tenemos un montón de propuestas y cosas que nos hubieran gustado, sabemos que en este momento sería simplemente que no pase porque nos quedan ocho semanas. Tuvimos una reunión en esa ruta, al mediodía nos reunimos con don Fabricio Alvarado y a la una de la tarde nos reunimos con don Carlos Alvarado porque cuando usted habla de una reforma se tiene que hablar también de cuáles son los compromisos de ya en el Ejecutivo de contención, de deuda, de austeridad, de presupuestos, de ejecución, de avances, por ejemplo, de la reforma del Poder Judicial que probablemente, a como veo esto, no vamos a darle un segundo debate y que es un tema, digamos, sensible al tema de finanzas. De esa reunión me parece que quedó claro de ambos candidatos que ambos tienen certeza de que el tema es prioritario, de que el tema tiene que abordarse, que cualquiera que vaya a gobernar y es un tema que tiene que… y que no termina con esto que tenemos sobre la mesa, ¿verdad?, que hay que hacer cosas en el Ejecutivo pero además hay que hablar de otra reforma porque no se resuelve el tema con lo que hay. Hubieron compromisos de ambos en el tema de contención de gasto, de deuda, de disciplina presupuestaria, eso yo creo que quedó claro por parte de los dos y eso pues queda dicha, porque estamos a dos meses de tener un nuevo presidente y un nuevo equipo en el Ejecutivo. A partir de ahí solo surge una duda que es importante cuando hablamos ya del concepto de viabilidad política, que para mí es la parte más importante ya en el juego de la Asamblea Legislativa, la viabilidad política para poder pasar el trámite. Estamos en esa parte, en esa parte en donde se ocupan mínimo 38 votos y don Carlos Alvarado nos manifestaba, que es parte de lo que yo ayer hablé también con don Javier, nos manifestaba que él estaba de acuerdo en la propuesta con la salvedad de que el tema se viera después del primero de abril, después de las elecciones. Entonces, nosotros le hicimos la solicitud de que por favor, digamos, eso como que se aclarara, la comunicación, cómo iba a hacerse a través de la fracción oficialista, que es una fracción determinante, porque son 12 votos que son fundamentales. Nosotros estamos, digamos, a espera, sé que la fracción del Partido Acción Ciudadana hizo un comunicado, pero creo que estamos esperando alguna cosa más integral en donde la posición de un candidato, del Ejecutivo y de la fracción puedan decirnos con claridad un ejemplo. O sea, podríamos hacer interpretaciones en el lenguaje y poder decir, sí, después del primero yo dije, no, algo muy sencillo, todos estamos de acuerdo, sí, que entre ya el trámite 208 bis, la fracción comunica a Carlos Alvarado y al gobierno como un todo, el Ejecutivo, el viceministerio, no sé cuál es la vía, que ese es el canal. O consideramos que sí, pero que tiene que ser su votación después del primero. O sea, esa es la duda que nos surge nada más como fracción, que quedamos pendientes. Yo creo que es más allá de la fracción, es ya como en el todo legislativo, porque estamos hablando del contenido de viabilidad política. En este punto nos encontramos. Voy a estar reiterando de qué se trata para que la gente nos vaya siguiendo, porque se trata de cambiar el impuesto de ventas a valor agregado, eso es ampliar los servicios que se van a agravar, eso es hablar de que se van a agravar, no sé, el servicio de abogados, el de educación… Todos profesionales. Bueno, hay una… Luis Paulino Mora quiere responderle a usted, doña Carla Prendas. Voy a darle la palabra a don Luis Paulino. Ya vamos con don Francisco Camacho. Como siempre le decimos, Frank Camacho, entiendo a cambiarle el nombre, ¿verdad? El Frente Amplio. Y también, por supuesto, con Javier Cambronero. Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia. Adelante. Bueno, primero que nada, celebro mucho las palabras de doña Carla, una actitud madura de la fracción del Partido de Liberación Nacional. En estos dos años de trabajo hemos tenido una participación sincera y activa de Liberación Nacional, muy constructiva siempre. Y en ese sentido quisiera aclararle vehementemente en la posición del gobierno de que el gobierno desea e insta a los diputados de tomar ya las medidas del 208 bis, en la medida de lo posible, lo más pronto posible. Y eso sí, el 208 bis que sea… que garantice una discusión serena. Creo que el borrador que se pasó ayer tiene esos elementos y en ese sentido podríamos empezar a trabajar ya en este tema desde el punto de vista fiscal, que es el que urge para el país. Creo que además, si los escrúpulos es que la votación final sea posterior a la elección, ya creo que por sí sola la inercia legislativa lo va a llevar ahí y no perdamos más el tiempo porque si no podríamos tener la dificultad de que ni siquiera el primer debate lo podamos sacar. Y eso sería, digamos, ya algo preocupante para el gobierno en particular. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días, Laura, César, Carla, don Frank y don Luis Palino y a ustedes en sus hogares. Hay que tomar en consideración que el día de ayer en horas de la mañana tuvimos visita en la asamblea legislativa de una misión de Fondo Monetario Internacional. Don Lorenzo y Valentina fueron en extremo claro sobre la gravedad que tiene Costa Rica en este momento de estar postergando decisiones ligadas a lo que tiene que ver, por un lado, el control en el gasto y por otro lado, la generación de ingresos frescos. Realmente que el país tiene dos décadas de estar posponiendo decisiones en ese sentido y no hemos pasado más allá de la discusión. Bien indica la diputada Plena Matarrita que nos quedan solamente… Ocho semanas. Ocho semanas. Esto traducido a lunes, martes y jueves, que son los días hábiles para plenario, para discusión de este tipo de temas, implicarían 27, 24 fechas a veres como tal. De allí la urgencia y la necesidad y la conveniencia de una vía rápida vía artículo 208 UBIS que habilite periodos en la mañana o en horario despertino para lo que es el proyecto 20.540, fortalecimiento de las finanzas públicas. Porque el Ejecutivo ha enviado, después del receso de final y anticipo de año, 20.580, ha enviado tres proyectos de ley. El 19.144 referido a lo que es responsabilidad fiscal que ha sido promovido por la diputada de Paulina Ramírez y Don Solís, que de alguna manera pretende la responsabilidad para que las diputadas y diputados no generemos nueva legislación, no haya cargas tributarias de por demás al Estado costarricense sin que se indiquen las fuentes del financiamiento como tal. Ese proyecto desafortunadamente ha sido entrabado en la Asamblea Legislativa por el Grupo G5. De igual manera, durante dos semanas estuvo posicionado en una forma privilegiada al proyecto de regla fiscal como tal, que ha impulsado el Partido Unidad Socialistiana. Nuevamente, estas dos semanas anteriores hemos visto el bloqueo que ha habido en la Asamblea por parte de este grupo de diputados militares que de alguna manera en el reglamento de G5 son grupos de diputadas y diputados disidentes como la diputada Carmen Quezada, como el diputado Carlos Hernández, don Elija Fallas, don Jorge Alguérez y el diputado Ramírez Fuller. En ara de que el reglamento de la Asamblea legislativa en ese momento, tal y como está concedido, le permite al diputado o a la diputada como tal hacer el bloqueo o filiostinismo parlamentario que genera este resultado. El déficit fiscal cerró en el año 2017 con un 6.2% de Producto Interno Bruto. El mes de enero teníamos ya un 0,5% de Producto Interno Bruto de déficit fiscal como tal. De modo que la alarma se enciende como tal e indicaba, don Lorenzo, que si no hay medidas, y tal como le indica la diputada Brenda Matarrita, de buscar una vía rápida que permita por lo menos dejar votado en primer debate este proyecto de fortalecimiento y finanzas públicas que tiene cuatro componentes, dos ligados a la generación de nuevos ingresos. Por un lado, la transformación del impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado, ampliando la base expositiva, bajando el impuesto para servicios de salud y en educación y una exoneración total para libros de texto que hemos querido. ¿Qué queda fuera? ¿Textos, salud y educación en este? La base queda un 4% para salud y para educación, sería muchísimo menor, no un 13%. Libros de texto queda del todo exonerado. El impuesto sobre la renta se elevaría a un 15% para algunos pisos que son rentas pasadas a capital sobre el cual el Frente Amplio posiblemente emocione para que sea más elevado. Y los otros dos componentes por el lado del control de gastos referidos a pluses, salariales, tal y como don Luis Palino lo ha explicado acá. El tema es que los tiempos tienen que dar, primero, para que se consigan los 38 votos, se vote la vía rápida como tal, se genere la discusión en forma reposada y tranquila en horarios despertivos y matutivos, insisto una vez más, y luego una fecha guillotina que permite ahora sí avanzar a una discusión por el fondo y que esto sea votado antes del 30 de abril. Si este grupo de diputadas y diputados, del cual somos parte, don Frank, doña Carly y este servidor, no somos capaces como clase política de resolver, por lo menos con un primer debate, antes del 30 de abril, la historia nos va a juzgar por tener la incapacidad de no poner un acuerdo. Tenemos país, como sí lo hicimos en el pasado, recortar pensión del privilegio, a generar una importante reforma al Poder Judicial y en el cual en efecto hemos visto una posición muy positiva por parte de Liberación Nacional, por parte del Frente Amplio y del Partido de Acción Ciudadana. Son proyectos que tienen que ver, son muchas cosas, es decir, es hablar de ampliar, cuando ustedes hablan de ampliar la base impositiva de los servicios, es cobrarle impuestos a la educación privada del 4%, cuando uno va a la consulta médica 4%, estamos hablando de los textos ensonerados, ya no habría devolución, ¿verdad? No hay devolución para las familias que tienen ingresos menores a los 400 mil colones. El primer proyecto que tenía que ver con lo que es la transformación del impuesto a la venta, ahí hablaba de pasarlo al 15% y establecía una devolución por los gastos en que ocurrían los sectores más populares en los percentiles 1 y 2, esto quedó desechado en su momento. Y estamos hablando de que las anualidades, la dedicación exclusiva, ya van a ser, no se van a pagar de manera inmediata los 330 mil empleados públicos, sino que habría un procedimiento donde se mediría la, se calificaría, pues, si se merece o no la anualidad. En el sector público se establece la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, finalmente, si usted se merece o no la anualidad. Una anualidad, ¿cómo no? Si se merece o no la dedicación exclusiva. Correcto. Hay una variación. Hay empleados públicos que tienen un 1,94 de anualidad, si es calificación excelente o muy bueno, y otros empleados entre un 4.5 y un 5% anual. Ese desbalance, ese que se quiere corregir. ¿En arra de qué? De que, en efecto, la evaluación de desempeño sea realmente un acto de justicia y un premio para incentivar la motivación, perdón, la excelencia, el rigor y el buen servicio público que se brinda por parte de los funcionarios públicos. ¿Se estarían igualando todas las anualidades? ¿A 1,94? A 1,94 o un 2,5% que eso está en discusión de acuerdo a lo que se ha mencionado. Y, por otro lado... ¿Las universidades no entran allí? Sí, sí. Tienen que ir con régimen autónomo por parte de la municipalidad, por parte del sector público, todo lo que es que no está en competencia. Eso quiere decir que, entonces, si ahora llegó un acuerdo, el sindicato de la Universidad de Costa Rica con las autoridades de 3,5 anualidad, eso ya no entraría en emergencia. Lo que pasa es que ahí es vía convención colectiva, en ese caso tiene fuerza de ley. No toca convenciones colectivas. No toca convenciones colectivas, perfecto. Ahora sí, Francisco Camacho, del Frente Amplio, está esa carrera por tener esos 38 votos. Ya ahora decía muy claramente, don Javier Cambronero, aquel plazo al que pretenden ya tener discutido esto en primer debate. Sí, bueno, muy buenos días, diputada Brenda, diputado Cambronero. Bueno, a ustedes y a todos los que nos ven en sus casas. Nosotros queremos dejar muy claro, primero que nada, que el Frente Amplio no se ha estado oponiendo por oponerse al tema tributario. Hemos estado desde el inicio... ¿A qué se opone, Franca Macho? Vamos a eso. Nosotros, desde el inicio, hemos estado en las conversaciones, hemos estado participando en todas las convocatorias del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, hemos sido parte de las mesas de negociación. Desde que se hizo la primera propuesta, en donde se estaba considerando que más o menos se podía llegar a un 2.86% del PIB, considerando un mayor cobro en lo que tiene que ver renta. Desgraciadamente, las negociaciones fueron fructuando, fueron estirando y encogiendo y quedó con un proyecto que lo que está llegando a percibir sería un 1.91%, aportando en esto sólo el IVA el 0.9% y renta un 0.5% del PIB en lo que se está proponiendo. Recordemos que el déficit es de un 6%. O sea, esto es como quien dice, si tenemos 6.000 colones, lo que le estaríamos aportando apenas serían 1.900 colones al déficit. Eso dijo el Fondo Monetario, ayer... Todavía va a quedar un déficit bastante alto. Decía Carla Pérez que el Fondo Monetario tenía la expectativa de que se enmendara un 3.75% de ese hueco del 6.2%. Es lo que se ha señalado en general. En general. Pero estaría dándose apenas de ese gran hueco del 6.2%, estaría llenándose un 1%. Un 1.9. Un 1.9. Un 1.9. Hay dudas si es un 1.9, si es un 1.4 o es un 1.2, pero difícilmente llega al 2%, más hacia el 1%. Con todas estas reformas. Nosotros hemos estado en estas mesas negociando, hemos estado proponiendo. Nosotros creemos que se debe de hacer una reforma en renta que sea de carácter progresiva, que cada individuo, cada organismo, cada empresa, cada sector de la economía de este país pague según sean sus posibilidades y sus ganancias también. ¿Esta por qué no les parece? ¿Esta qué implica? ¿Esta lo que está haciendo es simplemente subiendo de un 8% a un 15% a las ganancias de capital? Inclusive, ayer estábamos leyendo... ¿A lo que tenemos en los bancos? ¿Lo que ahorramos en los bancos? ¿Eso también? No, 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 no. Eso no. Son las ganancias de capital. Por ejemplo, para las asociaciones solidaristas, que ya en este momento aportan sobre ganancias de capital un 8%, bueno, se va a subir a un 15%. ¿Para las cooperativas? Para las cooperativas, todo lo que sean excedentes. O sea, son las ganancias. Ya las ganancias es lo que queda al final de haber hecho toda la... Como quien dice, la repartición, al final las ganancias que generan estos movimientos es lo que se está grabando. Y lo que representa es solamente un 0.5% del Producto Interno Bruto. Nosotros creemos que el impuesto de renta por naturaleza debería ser progresivo. ¿Esa del 8 al 15? ¿En qué va a estar entre 8 y 15? En el 8 al 15 lo que representa es apenas un 0.5% del Producto Interno Bruto. ¿De ese 6,2? De ese 6% que tenemos ahorita de déficit fiscal. ¿Por qué podría llegar a más del 7? Nosotros, desde el Frente Amplio, hemos sido claros de que no estamos con la regla fiscal de orden constitucional. El único país en el mundo que tiene una regla fiscal de orden constitucional es Alemania. Ayer lo decía don Lorenzo, inclusive le decíamos. Bueno, pero es que la modificación que se hizo en Alemania no fue solamente dos parrafitos o dos artículos de la Constitución. Fue una constitución financiera lo que ellos generaron. Además, ellos son los dueños del dinero. Nosotros nos toca ir a pedir plata prestada. O sea, son dos realidades absolutamente distintas. El Ministerio de Hacienda dice en una de sus intervenciones en la comisión en la cual participé que para poder bajar al 3% el déficit fiscal en cinco años, esto representaría casi un recorte de 20 mil empleados por año para poder lograr esos números. Acordémonos que un 6% del Producto Interno Bruto por cada punto son 350 mil millones de colones que se deben recortar. Un 1% del PIB significa despido de 20 mil empleados. Eso es lo que usted está diciendo. Para aplicar una regla fiscal de orden constitucional. Es que, ¿qué pasa? Cuando estábamos en la discusión del presupuesto y se le hicieron los recortes al PANI, ¿verdad? Porque no se le han venido girando el 7% que le corresponde del impuesto de renta al PANI. Cuando se hace este recorte por medio de una moción y se transfieren los recursos del PANI hacia el Ministerio de Seguridad Pública, la Sala Cuarta dice esto es inconstitucional. ¿Por qué? Por ley se le deben de dar ese 7%. Sí, correcto. Bueno, lo que estaríamos generando con una reforma de regla fiscal de índole constitucional de ya generando ese permiso. Es decir, Y a la Sala Cuarta no podría decir que es inconstitucional porque ahora existe una regla fiscal que lo permite. Además, se está haciendo una modificación en el artículo 184 en donde la Contraloría General de la República reiteradas veces ha dicho no estábamos de acuerdo que se nos imponga ejercer esta fiscalización a priori del presupuesto de la República porque no es una función que le corresponde a la Contraloría General de la República y esto de alguna manera ha tenido dedos sordos en la Asamblea Legislativa y se continúa y se continúa intentando introducir esta reforma. ¿Que le corresponde a la Contraloría o que le corresponde a la Asamblea? No, la Contraloría ha dicho que la modificación... Sí, yo la Contraloría dijo que no le parecía esa regla fiscal. El 184, la modificación del artículo 184 de la Constitución Política no debe ir. Bueno, sin embargo, con todo y esta oposición de la Contraloría en donde para muchísimos proyectos, para muchos proyectos de ley siempre es una voz cantante que marca la pauta en temas financieros, en temas fiscales, en temas hacendarios la Contraloría General de la República y ahí sí se le ha dado oídos. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho porque depende también de los intereses que se muevan es que se oye o se desoye el sentir de la Contraloría General de la República. Nosotros por lo menos en eso hemos querido ser respetuosos de la institucionalidad y consideramos que desde ese punto de vista también es una propuesta nociva en contra, precisamente, de lo que no se ha logrado hacer por medio de proyectos de ley que vienen atentando contra el empleo público si se va a poder hacer desde una regla fiscal constitucional porque sería simplemente un cheque blanco, una luz verde para que puedan aplicar en contra del sector público. Sí, a ver, el tema ha sido una preocupación para Liberación Nacional desde hace buen rato, o sea, no varía porque estemos saliendo, porque tengamos que hacer algo porque después nos van a decir que no hicimos. O sea, Liberación Nacional tiene la claridad que había que hacer algo en este país con respecto a reformas integrales y con cosas en el Ejecutivo desde hace mucho rato. Desde el 2010 se dio una propuesta muy integral, muy consensuada, muy trabajada que se vino abajo y que en aquel momento se señalaba como una cosa que se desvirtuó lamentablemente porque si hubiera pasado aquella propuesta fiscal que presentó don Edgar Ayales como ministro en ese momento, creo que estaríamos en otro escenario que nos hubiera permitido movernos en otra dirección mejor para el país. Ese fue el acuerdo que hubo entre doña Laura Chinchilla y que... Donde todo trabajó en esa línea... Pero eso se lo trajo a la Sala Constitucional. Sí, pero nos costó muchísimo porque se buscó que se cayera dentro de la Asamblea. Y estaba pensando eso. Si la Consolidía ha dicho esto, ¿esto también se lo podría traer a la Sala Constitucional? Yo lo que creo es, digamos, más allá del análisis que se haga de esto, para nosotros ha sido muy preocupante el tema de cosas, herramientas que generen contención de gastos, garantía que den eso. Por eso hablamos desde el año pasado, los diputados, esto fue una articulación que hicimos las y los diputados, que teníamos que presentar una serie de proyectos que ayudaran a eso, a esa contención. Y hablamos de cuatro proyectos, dos que con dificultad, precisamente por parte del Frente Amplio, pero bueno, ya logramos pasarlos, uno se vino abajo y otro ya se aprobó en el segundo debate, dos que presentó la Contralora General de la República, que tenía que ver con refrendos y contrataciones administrativas, y dos que tenían que ver o tienen que ver con reglas fiscales, una constitucional y una que presentamos que tiene que ver con responsabilidad presupuestaria, que es esa disyuntiva que tenemos cuando hay crisis de finanzas públicas, como la que tenemos ahora y sale legislación sin contenido, y entonces crece el endeudamiento. Porque ayer los mismos representantes del Fondo Monetario, una misión que tienen en el país, señalaban, hay que hacer algo y no sólo hablar de impuestos, sino hay que hacer algo, porque si no se hace algo, la deuda política va a crecer hasta un 50 por ciento o hasta un 80 por ciento. Y es que estamos hablando que en los últimos tres años se incrementó un 35.5 por ciento, y entonces el Fondo Monetario también señala que la preocupación es el endeudamiento. Por eso estamos hablando de reglas fiscales, constitucionales, de responsabilidad presupuestaria, algunos ajustes a las finanzas públicas que señaló la misma Contraloría General de la República, porque para efectos de liberación nacional no es garante sólo hablar de impuestos. O sea, usted habla de impuestos sin herramientas que den contención al gasto, es volver a lo mismo en un muy corto plazo. Vamos a tomar en consideración que el escenario ideal es una reforma integral que de una vez por todas permita acometer las causas que generan déficit y la generación de nuevos ingresos. Eso es para borrar en ese hueco el 6.2 por ciento del PIB del PIB fiscal, pero no hay condiciones políticas en este momento para que ello sea así. Por eso, buscar una vía rápida para fortalecimiento permite de alguna manera una medida pariativa y en efecto poder reducir el déficit en 1.5 o 1.9, que es la discusión que tenemos en este momento. Votando esta reforma con fortalecimiento permitiría que la nueva administración tenga un periodo de relativa calma para tomar aquellas decisiones de carácter estructural para el primer año, el segundo año, ahora sí, no con la presión y la física en este momento. ¿Por qué razón? Porque si no pasa fortalecimiento, si no hay vía rápida para ahora, en marzo y en abril, doña Laura, César y ustedes, amigas y amigos en sus hogares, esto significa que habrá nuevamente colocación de más deuda. Esto hace que entonces bonos que antes se colocaban a 10 años se están colocando en este momento a 4 y a 5 años, con una tasa muchísimo más atractiva para que el inversionista pueda comprar estos bonos como tal. Si no hay decisiones de carácter fiscal en la Asamblea, estamos favoreciendo un enriquecimiento muy acelerado de un sector que ha apostado por la vía de compra de bonos del Estado y que es un negocio muy humoso para este grupo muy reducido de inversionistas como tal. Cada aumento de un punto en la tasa básica pasiva haría perfectamente que los intereses en el mercado financiero van a subir y genera 0,5% de Producto Interno Bruto. Vemos que hay entonces un efecto, un círculo vicioso por la no toma de decisiones en el escenario político que es donde estamos llamados a decirle sí al país, a decirle sí a la patria. Son muchas las decisiones que hay que tomar y que se han dejado de tomar, desgraciadamente. Vamos a ver, y podemos comenzar con los errores. O sea, el gobierno inicia diciendo los dos primeros años no se habla de impuestos, luego se inicia una carrera de los últimos dos años tratando de negociar una serie de proyectos de ley, de iniciativas que comienzan a chocar entre sí. Unos van con temas de IVA, otros van. Por ejemplo, el IVA se comenzó a impulsar en el 15%. Esta fue una lucha que nosotros dimos encarecidamente y logramos, bueno, a final de cuentas que se fijara al 13%. Creo que esto es importante reconocer que fue una posición del Partido Frente Amplio. Creemos que no es conveniente que a pesar de que se va a ampliar la base contributiva y estamos de acuerdo en que van a haber sectores liberales, profesiones liberales que van a comenzar a contribuir tal vez un poco más. Bueno, lo cierto es que a los que ya están pagando, a los trabajadores y las trabajadoras, se les va a aumentar en dos puntos porcentuales el impuesto convirtiéndolo al valor agregado. En cuanto a renta, por ejemplo, siempre la discusión ha sido ver de qué manera los grandes capitales que hoy día se están enriqueciendo gracias a la paz social de este país, al Estado Social de Derecho, pues no están aportando. Y ahí comenzaron a entrabarse las cosas y además de esto, se arremete con una regla fiscal de orden constitucional, se viene con un cambio al reglamento por el 1944 para que los diputados se vean obligados a presentar proyectos solo con contenido económico, cosas que a nosotros en nada nos afecta porque el Frente Amplio en ese sentido siempre ha seguido la norma. Vamos a pasar un minutito con Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, Fran Gamacho, pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Con cuál reforma estarían de acuerdo? Luis Paulino Mora. Bueno, nada más tal vez para aclarar en ese sentido que hay una canasta básica exenta para las personas de menores recursos, una canasta básica pensada en los presentibles más bajos de la población en cuanto a ingresos. También hay proyectos o hay más bien servicios que se cobran una tarifa diferenciada. Hablábamos de educación, de salud, pero también se pretende, por ejemplo, el servicio de seguridad residencial, los libros, etc. Entonces, digamos que para esos bienes de consumo masivo por parte de los estratos más bajos, también hay unas soluciones. Lo que sí también me gustaría recalcar de esta conversación es que es algo muy esperanzado. Veo una actitud responsable de todas las fracciones políticas, inclusive de las fracciones políticas que adversan el proyecto. Esperaría que pudiéramos dar ese paso trascendente para el país en las próximas horas. Creo que el tema se ha discutido con profundidad. Creo que hay buena disposición de todos los diputados. Creo que hay responsabilidad, un sentimiento de cumplir con un deber, quizás el principal problema que ha afrontado esta Administración y esta Asamblea Legislativa, que es el balance fiscal. Y en ese sentido, esperaría esos resultados pronto y para beneplácito del país y para beneplácito de cada una de las fracciones que han actuado con responsabilidad. ¿Quién quiere decir algo? No, a mí en realidad, más bien me alegra escuchar ya una posición de este tipo por parte del Ejecutivo y del Gobierno. Bueno, Liberación Nacional señaló desde el 2014 que era necesario hablar de impuestos, hablar de una reforma integral y estructural, que era necesario presentar una serie de proyectos en esta línea y la discusión fue fuerte en el plenario. Cuando nos opusimos a presupuestos elevadísimos, cuando señalábamos que eso no estaba bien. O sea, nosotros hemos planteado esto desde el primer día, a pesar de que éramos oposición y a pesar de que no es muy popular el tema. Entonces, a mí me alegra ya que el Gobierno lo haya entendido. Me parece, y yo no puedo dejar de hacer estos análisis, porque el sentido de responsabilidad de la fracción de nosotros siempre ha sido el mismo, yo siempre hago este análisis. Creo que si hubiéramos trabajado esto desde el 2014, ya estuviéramos sin estas carreras y estas improvisaciones que ponen en riesgo viabilidades políticas y no necesariamente de las oposiciones que estamos en la Asamblea Legislativa, porque también ha faltado una ruta. O sea, lo que dijo Fran, eso es una realidad y hay que hablarle, hay que conversarla. Y Javier lo entiende y sabe que así es. O sea, aquí no se ha establecido una ruta que nos diga del Ejecutivo, bueno, por aquí tenemos que ir, esta es la propuesta, esta es la estadística, esta es la ruta política, esta es la ruta técnica. Eso nunca ha existido. Ha existido una ruta y un esfuerzo que hemos hecho diputados y diputadas, que yo podría aquí señalar algunos de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, porque es cierto, algunos, y muchísimos de oposición que hemos hecho un esfuerzo para que suceda, proyectos con contenido fiscal como pensiones que hemos impulsado, fraude fiscal y ahora nos encontramos en esto, y una serie de proyectos señalados con anterioridad. Yo creo que ese es el contexto. Al día de hoy tenemos una articulación ahí más o menos por un esfuerzo propio interno de la Asamblea Legislativa, porque sabemos que el tema apremia y que debió verse hace un buen rato. Yo espero que algo suceda. Nosotros más bien hemos andado convenciendo del tema de hace un buen rato al mismo gobierno y en este momento yo no quisiera perder el contexto de que nos encontramos en una definición de claridad en comunicación y de viabilidad política que va más hacia el Partido de Acción Ciudadana y que eso es trascendental para lo que viene. ¿Cuál va a ser la posición? Yo sé ya lo que don Javier ha dicho, pero bueno, no fue lo que don Carlos nos dijo. Y además creo que hay factores que tenemos que conversar para definirlo pronto, esta semana, la otra. Porque se habla de un 208 bis para poder aprobarlo, ojalá en primer debate en este periodo y mandarlo a consulta. Ese es el esfuerzo. Pero por procedimiento entiendo que tenemos un mes para poder trabajarlo y si eso sucede después del primero, eso no es viable. O sea, son realidades que yo… O sea, usted tendría que aprobarlo ya. Antes del primero. Entonces, yo quisiera plantear que esa duda hay que concretarla para poder dar paso a la realidad política. En el análisis que estamos haciendo, Frank, yo quiero dejar claro una cosa. La posición del Frente Amplio ha sido una posición responsable, ha sido una posición propositiva y hemos sido, de alguna manera, señalados por temas de rompimiento de quórum, por temas de oposición al proyecto del fortalecimiento de las finanzas públicas. Pero si hay grupos políticos que están intentando ponerse de acuerdo, pero sus diputados no llegan y no logran el quórum suficiente, para obtener este 208 bis, o sea, los culpables no somos nosotros. Nosotros, como Frente Amplio, estamos siempre ahí en la Asamblea Legislativa, ahí estamos presentes, estamos siempre con nuestras propuestas, hacemos una oposición responsable a este proyecto, generando todavía propuestas con respecto a lo que nosotros creemos que debería de ser, pero desgraciadamente las fracciones no se ponen de acuerdo en cuanto al número de diputados que llegan a la Asamblea Legislativa para poder lograr estos famosos 38 votos y lograr este 208 bis. ¿Por qué? Muy sencillo, porque lo que se está dando ya en la Asamblea Legislativa no es una negociación de proyectos solamente, ya es un asunto de poderes y es una negociación de poder lo que se está dando ahí. Y entonces, así es sumamente difícil. ¿De poderes de quiénes? De los poderes de las tendencias políticas que en este momento están en la contienda, en donde hay algunos grupos que ya se están plegando a tendencias determinadas y por supuesto que lo que se comienza a generar, desgraciadamente, es un cálculo político y es mucho más difícil negociar en medio de este ambiente. Los proyectos de carácter fiscal fueron enviados a la Comisión de Hacendarios desde agosto de 2016. Desde esa misma fecha experimentaron un importante bloqueo por parte de la presidencia de la Comisión de Hacendarios con la diputada Ramón Marigal y ahí están los hechos que la historia le juzgarán. Lo importante costarricenses que hay que tomar en consideración en este momento es lo siguiente. El método, una vía rápida, 208 bis, que requiere 38 votos, que estamos en ese proceso de construcción de mayoría. Segundo lugar, un impuesto de ventas transformado en IVA a un 13% con una amplísima base de exoneración para sectores populares sobre productos de consumo básico, que haría entonces que en el caso de un impuesto de ventas o de IVA de un 13%, yo consumidor tomo la decisión porque algunos productos los pagarían, otros productos no los pagarían. Pero si postergamos estas decisiones, si no las tomamos, si somos responsables y nos vamos a reintegrar y que haya por lo menos un primer debate para fortalecimiento de finanzas públicas, es vía inflación como los pobres. Y ahí sí, aquellos sectores desposeídos, aquellos sectores excluidos que hemos dicho que protegemos en la asamblea alimentiva, es una factura que en general se le pasa absolutamente a todas y a todos y que me parece que no es justo que sea vía inflación, vía aumento en las tasas de interés, cuando en realidad la decisión está en este momento en el Parlamento de la República en aras de construir un acuerdo que permita una sana discusión reposada y que luego venga la futura administración para que tenga un panorama más tranquilo y tomar decisiones de mayor carácter e integralidad. 27 días tienen para lograr esa aprobación de la vía rápida y para darle primer debate. 27 días hábiles. Y nuestra posición es clara, como siempre ha sido, ¿verdad? Mientras sea esta la propuesta, nosotros no vamos a aportar los votos para que se den. Para la disciplina. Muchísimas gracias a Carla Pregna, jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, a Javier Cambronero, también jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, a Frank Camacho, del Frente Amplio, y también al viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora. Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.